Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. El desarrollo tecnológico que ha tenido la agricultura en los tiempos contemporáneos hace énfasis en el tener información precisa, fidedigna, que le permita al productor tomar las decisiones más adecuadas con relación a sus respectivas prácticas como tal. Conocer de forma clara el estado nutricional de las plantas para tomar esas acciones es crucial. El tema que hoy vamos a tratar es la nutrición vegetal. Para el efecto hemos invitado a nuestro sede de televisión a un colega profesor y docente universitario, investigador además, él es el doctor Alfonso General Quirós, él es mexicano, es profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y además también es investigador y miembro del Consejo Editorial, del Editorial Universitario en la Universidad Católica. Alfonso es doctor en Agricultura Protegida y una de sus líneas de investigación trata sobre la nutrición en los cultivos. Bienvenido Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Es importante Alfonso decir que el productor necesita conocer de primera mano el estado nutricional de su cultivo, las demandas que en cuanto a los minerales se requieren para que la producción sea lo más eficiente. Claro, es normalmente cuando una persona inicia con el cultivo lo planea, siempre lo planifica y en función hay muchas tablas de orientación donde te dicen a partir de cuántas unidades de tanto fertilizante requieres para una cierta producción, hay unas tablas, entonces tú ya planificas cuánta producción estimas tener y en función de eso ya sabes cuánta fertilizante hay que utilizar. Claro, en ese proceso de planificación que indica Alfonso, va inserto la especie, la variedad, porque entre, por ejemplo, algunas variedades de hortalizas también tienen demandas diferentes. Claro, eso va en función de la especie, del cultivar, todo eso y también depende un poco, hay cierto límite que tienen las plantas para su producción, hay un número ahí que puede llegar máximo tanto y también va en función también de las cuestiones climáticas, hay que entender que parte de la producción al final, gran parte la variedad es la que te dice cuánto puede producir y hay una pequeña porción, porcentaje que incluye la cuestión climática y otro porcentaje que incluye lo que es la fertilización. Claro, en ello será importante también conocer un poco el suelo donde estamos trabajando, el tipo de cultivo, la edad inclusive y como bien mencionabas el tema climático, porque eso también está relacionado. Claro, es importante conocer tu suelo, qué propiedades tiene, contenido en materia orgánica, porque ahí hay factores que te pueden ser limitantes al momento de producir principalmente. Claro, definitivamente que es así. Entonces se torna importantísimo el hecho de que el productor conozca a ciencia cierta las condiciones de suelo que tiene, las condiciones agroecosistémicas en las cuales le corresponde producir. Claro, es importantísimo que el agricultor conozca, nadie más que el agricultor es el que mejor puede conocer su suelo, su tierra donde va a plantar, él es el que mejor conoce, inclusive cuando algunas veces te llaman a una asesoría o algo, el que más conoce es el agricultor. Claro, se torna el informante de calidad del proceso. Del proceso, exactamente. Tú ahí solamente ayudas un poco, pero él es el que te da toda la información importante. Esto es más o menos, viene siendo como cuando vamos al médico y el médico nos dice, bueno, vamos a hacer algunos análisis de las condiciones en las cuales está su cuerpo y pues luego se transpola luego también al tema del suelo. Claro, sí, se transpola eso y también siempre es recomendable utilizar el análisis, pagar un análisis de suelo, análisis de foliares. Siempre es importante tener ese instrumento que tenemos en lo que es en agronomía para ayudar a mejorar la producción de un cultivo. Claro, y eso nos va a permitir que nosotros tengamos un conocimiento adecuado y podamos aplicar allí los términos más precisos en cuanto a calidad, cantidad, tiempo inclusive y el espacio para poder hacer la intervención a través del uso de los fertilizantes. Claro, normalmente eso, el foliar se toma en cuenta eso y también algo que no mencioné es que a lo largo del ciclo de los distintos estadios fenológicos que va a la planta, pues obviamente los nutrientes que requiere son distintos. Entonces tú también planificas en función de los requerimientos que tiene la planta. Claro, y justamente a veces toca hacer las enmiendas, como en este caso que se está de alguna manera adicionando al suelo una corrección. Una corrección posiblemente por un pH bajo, que es algo que se puede utilizar, o inclusive también cuando se tiene un suelo sódico también se utiliza una enmienda para arreglar. Porque siempre eso será fundamental, conocer las condiciones en las cuales se encuentra el suelo o el sustrato en el cual está trabajando, porque a veces se hace agricultura sin suelo también. Sí, principalmente conocer las condiciones de tu suelo para hacer enmiendas que te puedan ayudar a corregir el suelo, irlo poco a poco, irlo mejorando, ya que el suelo al final no es tan fácil corregirlo, requiere su tiempo para ir mejorando. Y de alguna manera también el hecho de que se vuelve casi que como un arte, el ir combinando la respuesta que está del suelo frente también a la demanda que hace el cultivo de los nutrientes y luego pues las materias primas con las cuales vamos a hacer la intervención. Sí, trata de ahora, bueno, en estos últimos años se habla mucho de la relación agua-suelo y planta, que es más o menos lo que tú mencionas, que es tratar de tanto tomar en cuenta los aportes que tiene el suelo, tomar los aportes que uno aplica con fertilizantes y en caso de usar fertil y riego, tomar en cuenta los nutrientes que ya están en el agua incorporada, entonces no hay necesidad, hay veces de incorporar. Claro, ahí ya hace esa teoría de que por ejemplo los acuíferos subterráneos, que ya vienen cargados por la exiliación de muchos de los minerales de la superficie, tengan que ser también analizados, testados y empleados en el riego para que la fertilización sea como que complementaria a lo que... Complementaria, exactamente, es simplemente tomar en cuenta los aportes de los nutrientes que tiene tu agua y solo sumar los que, para llegar a la cantidad que tú quieras... Claro, para no ir en exceso y no intoxicar a las plantas. Exactamente, más que todo y sobre todo a veces el ahorro del agricultor, hay veces que la intoxicación, lo del agricultor le cuesta un poco, pero hablar un poco de ahorro, que al final la agricultura, los fertilizantes... Eso es lo que cuenta, ¿no? ...cada día cuestan más. Exactamente, muy interesante. Estamos conversando con el doctor Alfonso Yander Alquirós, profesor investigador de la Universidad Católica, sobre la nutrición mineral en vegetales. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, conversando el día de hoy sobre la nutrición vegetal, el uso de los minerales para nutrir eficientemente a las plantas, a efectos de que produzcan de la mejor manera. Estamos conversando con el doctor Alfonso Yander Alquirós, profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Alfonso, decíamos en el bloque anterior lo importante que es que el agricultor conozca las condiciones del suelo y las demandas que tiene en cuanto a minerales los cultivos en función de su especie, su variedad, su edad, los aspectos climatológicos. Sin embargo, muchas de las veces cometemos el error de no hacer el análisis de suelo a tiempo, antes del proceso de cultivo, como bien lo mencionabas, la planificación. Pero hay técnicas que nos ayudan de alguna manera a ir corrigiendo de a poco sobre la marcha, el proceso como tal. Sí, hay algunos equipos, por ejemplo, que te pueden ayudar. Siempre, en caso, cuando trabajas mucho con solución nutritiva, el tener un pHímetro, un conductímetro, son algo esencial. Para, sobre todo, controlar el aporte que tú haces de los fertilizantes, se puede controlar mediante la conductividad eléctrica, y también el pH para estar en el rango óptimo para que todos los elementos estén disponibles para la planta. Claro, y en esto también, de alguna manera, esas técnicas de manejo han ido haciéndose más eficientes y más al alcance de los agricultores como tal. Vemos que aquí nos has traído, Alfonso, algunos elementos para el efecto. ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, bueno, realmente estos son tanto un pHímetro de bolsillo y un conductímetro de bolsillo. Prácticamente, lo que se trabaja con ellos, pues, puede ser en parte de la solución nutritiva. Lo que se hace es, tú realizas los cálculos para ver cuál es el aporte que tú quieres, y revisas en gotero, pues, cuál que el pH y la conductividad eléctrica que tú determinaste, sea la que está saliendo en gotero. Quiere decir que con estos elementos nosotros pudiéramos poner al alcance del agricultor, del productor, un medio barato, sencillo, sin tanto complejidad, para poderse ayudar en el proceso. Claro, es un elemento bastante, digamos, dentro de lo que hago, un poco económico, comparado con otros equipos, que funciona bien. Esto es para llevarlo de bolsillo. O sea, es fácilmente. Es de bolsillo prácticamente, simplemente lo que se hace, se suele sacar la solución del suelo o del gotero, y se introduce dentro del agua para ver que el pH y la conductividad eléctrica sean los que se ponen. Si la conductividad eléctrica que está por encima de lo que tú habías determinado, quiere decir que estás aportando más fertilizantes de los necesarios. Ese es el melínico del pH, el potencial hidrógeno del suelo. Habría que verificar ahí también a sí mismo sobre la base de la especie y la edad, ¿qué respuesta tendría en este caso el suelo o el sustrato? Claro, en el caso del pH, pues se recomienda, por ahí estamos entre 5.5 hasta 6.5, por la disponibilidad de los nutrientes, principalmente para que sean los más disponibles para la planta. ¿Con qué frecuencia tendríamos que hacer ese tipo de nutrientes? Sí, normalmente se recomienda cada semana, cada 15 días, dependiendo. Como una práctica habitual, que luego ingresen en los registros técnicos del cultivo. Sí, eso es una práctica habitual, ya que muchas veces en agricultura tú no haces muestros puntuales, lo que tú buscas con ese tipo de equipos es la tendencia. Hay una tendencia, que es lo que suele pasar en el caso de la conductividad eléctrica, muchas veces existe un exceso que prácticamente funciona muy similar al pH, se puede introducir dentro de la solución para verle el aporte de los nutrientes y en algunos casos, cuando se puede trabajar con una sonda de succión, se puede extraer solución del suelo, la que está disponible para la planta y ahí se mide la conductividad eléctrica. La importancia de este tipo de trabajo, semanal o quincenal, también es ver la tendencia. Al igual que la anterior, ¿no? O sea, quiere decir que como una buena práctica de manejo pudiera ser que se establezcan días para las frecuencias de estos muestreos. Sí, la importancia sobre todo, más que en el caso de la conductividad, es la tendencia, el pH en suelo se suele mantener por el efecto tampón que tiene, pero en la conductividad eléctrica puede haber un exceso de fertilización, lo que lleva a un estrés por salinidad de la planta y lo que te puede llevar a un, empezar daños por salinización. Ya. Que muchas veces la gente confunde, quizás el agua viene con mucha fertilización. No, hay veces que el exceso de sales lo provocas tú con el exceso de fertilizante. O sea, no creer que más fertilizante le vendrá mejor a la planta. No, hay el efecto contrario. El efecto contrario, hay especies que son un poco más tolerantes, otras que son menos tolerantes, pero existe un efecto al final sobre el rendimiento y también al final son, para eliminar ese problema, pues se hace un lavado aplicando agua. O sea que se puede corregir también. Se puede corregir, para eso sirve llevarlo. Si no nos ha pasado la mano en el fertilizante, lo podríamos corregir con el lavado. Se aplica con un riego de lavado, pero al final lo que te tienes que tratar de hacer es que las concentraciones de la solución se mantengan constantes a lo largo de... Y siempre que se pueda evitar, porque toda esa práctica que estás señalando, si bien es cierto, agrega costos adicionales al proceso. Costos adicionales. Y tiempo también. Y luego la planta sigue pagando con la producción, porque puede invalidarse a la final. Y ahora lo más complicado es la parte que ya cada vez más nos ve en la parte de la contaminación. Esa parte cada vez se está controlando más en muchos países. Sobre todo si usas suelo, que no recoges el exibiado, el exceso de fertilizantes. En el caso del nitrato, que es muy móvil en el suelo, pues tiende a caer en los acuíferos inferiores y se va acumulando ahí, en el caso de que es perjudicial para el agua. Y es lo que muchas veces le ocurre a los agricultores, ¿no? En la llamada agua de pozo. Agua de pozo. Es porque es una concentración de sales muy fuerte. Claro, muchas veces es dada por el exceso de fertilización y riesgo de lavado. O inclusive la lluvia también ayuda a lavar las sales. Las sales, exactamente. E inclusive los elementos naturales que puedan ir a la allí, que también van a ir a los acuíferos. Claro, también cuando aplicas enmiendas orgánicas, todo eso, pues tiene al final nutrientes. A contaminar, ¿no? Y son minerales que prácticamente tarde o temprano la planta los consume, unos se evaporan y otros pues el exibiados. Muy interesante. Estamos conversando con nuestro invitado especial, el doctor Alfonso Yander Alquiroz, sobre la nutrición vegetal. Vamos a hacer un segundo y último corte para otros interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Adelante. Adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la nutrición vegetal, hemos estado dialogando con el doctor Alfonso Yander Alquiroz. Él es doctor en Agricultura Protegida, es profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y miembro del grupo editorial de esta universidad. Con Alfonso hemos estado indicando que es importante que el productor tenga un conocimiento claro de su cultivo. Genere un proceso de planificación adecuado y en ello inserte el tema de la nutrición, en este caso mineral, para su cultivo. Nutrición vegetal. Hemos visto también que es importante apoyarse con elementos de información, pH, conductivímetro, en fin, que le ayuden a conocer la evolución también del proceso como tal. Y adicionalmente deben existir otros tips que le podamos transmitir a los agricultores con relación al estado nutricional de sus plantas. Yo la otra recomendación que podría dar sería realizar análisis foliares, ya que el análisis foliar realmente, ya cuando muchos agricultores esperan a ver el daño, ya tú ya lo ves en la planta, ya ha pasado mucho tiempo, ya he corregido el daño un poco, ya sobre todo en las hortalizas, que es muy rápido el proceso. Muy rápido, entonces realmente realizar análisis cuando no se sabe muy bien o se tiene que realizar un análisis cada mes, dependiendo también de las cuestiones. Como una buena práctica pudiera ser esa, ¿no? Sí, 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 o sobre todo en momentos puntuales, que puede ser cuando está el inicio de alguna etapa fenológica, todo eso que cuando puede haber existido ese desequilibrio. Nuevamente conocer muy bien detenidamente su cultivo, ¿no? Porque estás mencionando allá que ya las etapas fenológicas están relacionadas a la edad del cultivo. La edad del cultivo. Las tengo bien identificadas y sobre la base de eso hago el énfasis de la buena práctica del análisis foliardo. Claro, y también utilizar siempre tablas de referencia que sean de la zona. Ah, ya. Ya que los rangos de suficiencia que tienen los cultivos cambian en función de la zona. Ahí, por ejemplo, es importante eso que acabas de mencionar, Alfonso. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está implementando un centro de investigación en agricultura protegida, que va a generar eso que acabas de mencionar, esas tablas de referencia. Porque uno de los grandes problemas que tiene el productor es que no existe la información que se requiera para su zona, para la práctica más adecuada y las correcciones respectivas de la nutrición. Sí, eso se va a hacer. Realmente es algo que se debería hacer porque realmente ayuda muchísimo al agricultor, el tener datos para la zona y también rangos de suficiencia en función del estadio fenológico. Claro. Que eso ha cambiado mucho. Claro, porque muchas de las veces quienes venden las semillas, los provee de las semillas, pues le puede dar de pronto un determinado estándar. Pero luego están todos esos elementos que estás mencionando, Alfonso, el suelo o el sustrato, el estado de la planta y sobre todo también las materias primas, es decir, en este caso los fertilizantes, con los cuales el agricultor escoge realizar el proceso. Claro, eso también es importante muchas veces cuando tú haces la solución. Yo, porque trabajo mucho con solución nutritiva, pues la puedes hacer en función de tus costos, para hacerlo más económica que se pueda y también elegir, pues obviamente el fertilizante, en caso de solución nutritiva, que sean hidrosolubles. Muy bien. Para evitar que el goteo se obstrubre. Muy bien, muy interesante y gracias por esa información, Alfonso. El tiempo en televisión es relativamente corto, el tema es interesante y vamos a seguir ya con la posibilidad de hacer visitas de campo al proyecto que ejecuta la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en Agricultura Protegida, para un poco ya con el cultivo, dar recomendaciones adicionales a nuestros agricultores. Ahora, Alfonso, mirando tu cámara, un mensaje para nuestra teleaudiencia. Adelante. Bueno, soy profesor de aquí de la Universidad Católica, cuando en algún caso, si necesitan ayuda o requieren hacer una visita por aquí, estoy muy encantado de recibirlos. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Alfonso Yander Alquirós, profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, miembro del Grupo de Investigación en Agricultura Protegida y del Grupo Editorial de la Universidad Católica. Gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana, por eso me gusta en las redes sociales y esas llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan hacia nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa Análisis